¡Ay madre! Y en este momento nos encontramos en un lugar espectacular en la Amazonía ecuatoriana. Estamos en Gualaquiza, vamos a hacer rapting. Hoy vamos a hacer un video diferente y tenemos acá unas grandes amistades con quienes vamos a compartir un día inolvidable. Estamos por acá con la gente de Gualaquiza, acá la gente de Morona Santiago. Grandes amigos, grandes personajes, pero en especial tenemos dos invitadas de lujo este día. Acá está la guapísima Zayda, que es una tiktokera que tiene miles y miles de millones de seguidores a nivel mundial. Por supuesto, aquí acá tenemos la mujer más hermosa de Gualaquiza, de todo y todo de Morona Santiago, así que acompáñame a ver esta triste historia. ¿Todo bien? Todo bien. Sí, me arde. ¿Todo bien? Sí. ¿Todo bien? ¿Todo bien? No, papi, papi. ¿Todo bien? Bien. Sí, ticazo, ticazo. Ticazo. A ver, apto flow. Hey, bienvenido a la carcú y el Gualaquiza con el bombón. A ver. A ver. Este, la herencia, la herencia no le va a dejar a nadie por la otra. No, no, no. 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 No, 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 no. 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 No sabía hacer chalecos para gordos, hubiera quedado como pupera, tío. Para todos, la vuelta al mundo, antes del rafting. ¡Vamos, vamos! ¡Está bien los pies! ¡Adáganme los pies, atrás del rafting! Tranquilos. ¡Vamos, a ver! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Adelante fuerte! ¡Adelante fuerte! ¡Alto! 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 ¡Ven equipo! ¡Vuelto! ¡A los 100 metros! ¡Vuelto! ¡Mira el equipo! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Derecha atrás! ¡Alto! ¡Cuidado! ¡Alto! ¡Alto, ya está! ¡Gracias! ¡Alto! ¡Alto! ¡A flóx! ¡A relaxe, a fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte Nelante! ¡Fuerte! ¡Alto! ¡Alto! ¡A week! ¡Lilas estás! ¡Familize Tomà, eh testate! Sobre el equipo de la fleet 7. Alto, adelante, fuerte, fuerte, Dios. ¡Fuerte, fuerte! ¡Fuerte, adelante, cooperation! ¡Maja! Segunda, adelante, fuerte, fuerte. ¡Adelante, fuerte, fuerte! ¡Vamos! ¡Vamos, levántate! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡De lujo, de lujo! ¡Tienes peligro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Nada vez que dejo! ¡Gracias! 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 ¡Está lleno el agua! ¡Gracias! ¿Pueden agrizar la onda? ¡No, te riemos! ¡Gracias! 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 ¡Miguelito! ¡Lo mejor que tiene Gualaquiza es urgente! ¡No me canso de decirlo! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vuellito! ¡Vuelito a insistir! ¡Lo mejor que tiene Gualaquiza es urgente! ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora, mira ya. Y ahora, mira ya. Ve lo que te espera. ¡Gracias, chicos! ¡Gimme! ¡Fordes! 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 ¡Dios! ¡Dios, damos! ¡Lачal y alba bien! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Alto! ¡Bótalo, bótalo, bótalo! No me mojes porque yo no le cuento a mi mami. ¡No me gripe! ¡Bó, bó, bó! ¡Bó, bó, bó! ¡Bó, bó, bó! ¡Tus últimas palabras! ¡Agan, ciudad! ¡Esta nota! ¡Ey chicos! ¡Te has quedado fuerte! ¡Dónde están nosotros! ¡Adelante fuerte! ¡Bó, bó! ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Fuerte, se ha cambiado! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Fuerte! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Si no has hecho rafting, no conoces Gualaquiza!